Como hace 10 años, ayer también fue un día de incesantes celebraciones... ...que culminaron con el concierto del violinista Ara Malikian... ...con esta canción compuesta para la ocasión, para los reyes... ...y que terminó con el aplauso de los presentes. Sobre las 11 de la noche, la familia real salía para disfrutar del espectáculo... ...pero antes baño de masas a las puertas del palacio... ...y aprovechando hasta el último minuto del día... ...después de la proyección artística, vuelta a Cartuela a reposar este día de emociones. Pero los actos comenzaron desde primera hora de la mañana... ...y durante la tarde, la princesa Leonor tomó el protagonismo... ...en la galería de las colecciones reales, junto con su hermana, la infanta Sofía... ...y los 40 jóvenes seleccionados. Un día histórico que más de uno recordará.